Cautiva a tu audiencia al hablar en público con la regla 70-20-10. El 70% de tu discurso lo vas a destinar a hablar de lo que ellos quieren. Nada más y nada menos, te vas a dirigir a lo que ellos quieren escuchar. Fíjate en cómo lo hacen la mayoría de los políticos. El 20% lo vas a dedicar a lo que tú quieres. Ahí sí, ese 20% de todo el tiempo lo vas a dedicar a lo que tú quieres transmitir. O el mensaje que quieres hacer que ellos compren. Y finalmente el 10%. Tienes que hacer preguntas al público, hacerles partícipes. De este modo vas a conseguir algo mágico. Ellos se van a sentir totalmente identificados el 70% del tiempo. Después comprarán ese mensaje o esa idea porque de algún modo les has hecho sentir más importantes a ellos que lo que ha sido tu mensaje. Pero añadimos un 10% para que ellos finalmente sientan que es una interacción 100% pensada para ellos.